Música Encended esta vela cuando lleguen los momentos difíciles Música Que seáis muy felices y enhorabuena Un fuerte aplauso para mí Música Tengo el honor de presentarles por primera vez al matrimonio formado por Marisa y por Cristian Música Quieres contraer matrimonio con Ana y efectivamente lo contraes en este acto Música Quieres contraer matrimonio y efectivamente lo contraes en este acto con Eduardo Por supuesto No ha dicho que sí, hay que decir que sí Sí quiero, sí quiero Sí, quiero Un fuerte aplauso Aplausos 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 Aplausos